Me imagino en el centro de congresos ahora, ¿no? Mira, salí un segundo para cambiarme, pero sí, estaba temprano en la mañana hasta hace un ratito que estuve ahí. Bien, en definitiva lo que voy es que ya empezó la Feria del Libro, Diego. Ya empezó la Feria del Libro, comenzó la Feria del Libro hoy a las 10 de la mañana en el centro de congresos y exposiciones, Alfredo Bufano. La verdad que, como todos los años, es un momento muy emocionante, un momento que conlleva mucho trabajo también, por dos razones. Primero porque son muchas las actividades que suceden en simultáneo y son muchas las actividades culturales que suceden durante tres días. En este caso hoy, viernes 6, mañana sábado 7 y pasado domingo 8 de septiembre, que es el último día de la Feria, van a pasar por San Rafael distintos grupos de teatro, de música, de distintos presentadores de libros, cantantes a nivel nacional, artistas de teatro de Mendoza, también de San Rafael. O sea, las propuestas que van a sucederse en el marco de la Feria del Libro, y durante la Feria del Libro son muchísimas, van a estar presentando el libro de distintos artistas, escritores de acá de San Rafael, como también de Mendoza, y como también de Buenos Aires, como es el caso de Saúl Feldman, que va a estar ahora a las 7 de la tarde, en el Centro de Congreso presentando la conquista del sentido común. Bien. Entonces, nada, podemos decir que es un momento muy intenso para nosotros, como Dirección de Cultura, y por otro lado, porque se trabaja en conjunto con la Secretaría de Cultura, amalgamándolo con equipos técnicos de trabajo, como si fuera uno solo. Entonces, se está trabajando en la Municipalidad de San Rafael, en conjunto con la Secretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza, en lo que es esta Feria del Libro 2019 de San Rafael. Bien. Bueno, el plato fuerte de hoy, si se quiere, a ver, obviamente que hay artistas locales, que hay escritores, literatura, bueno, una serie de cuestiones que vos podés repasar si querés también, pero digo, si vamos a los artistas de renombre, si se quiere, no sé si está bien llamado o no, pero es como más los conoce la gente. ¿Quién está hoy? ¿Quién mañana? ¿Quién el domingo? Ok. Hoy a la noche, sí, yo creo que se está refiriendo a la propuesta vinculada al Universo de Borges, que es Virginia Lago, la actriz argentina, reconocida por el cine, por la televisión y por el teatro argentino, y que va a estar con nosotros hoy a las 21 horas en el Centro de Congresos. Bueno, mañana es el turno de Kevin Johansson, y a las 20 horas, lo antes es él, la artista sanrafaelina Melisa Escoriza, con dos músicos acá de San Rafael, Maxi Iñazú y Gino Panelli, y el domingo va a ser el cierre de la Feria del Libro, con el doctor López Rossetti, que va a estar presentando un trabajo, y al mismo tiempo en una charla abierta a todo el tiempo. Todas las actividades son libres y gratuitas. Bien. Hemos organizado por la cantidad, porque primero hay lugares limitados, y por la cantidad de personas que nos han preguntado, por la propuesta de Kevin Johansson y de López Rossetti, hemos decidido que sea con una entrada, que es una manera de tener un control sobre el factor ocupacional del lugar, que es limitado, y por otro lugar también generar una acción solidaria con la Feria del Libro, para lo que son los merenderos, y aquí de San Rafael, y para toda la gente que está pasando un momento complejo en la crisis económica de Tener. Sí, bueno, eso que acabas de decir es importantísimo, ¿no? Porque sabemos la crisis que atraviesa el país, cada vez más argentinos la sufren, y digo, tener la oportunidad de disfrutar como estos eventos que estamos hablando, todos libres y gratuitos, no se da todos los días, ¿no? Y hay que aprovecharlo a eso. Sí, creo que tiene que ver, o sea, desde un punto de vista de políticas públicas, es muy importante que la cultura sea un hecho inclusivo, que más allá de que se pueda o no pagar una entrada o acceder a un bien cultural, es importante que el Estado esté presente y que propicie las formas para que aquel que no tiene la posibilidad de hacerlo pueda hacerlo igualmente en forma libre. Y por otro lado, también como decía, o sea, aquellos grandes espectáculos que sabemos que todo el mundo va a correr a encontrarse con ellos, también la posibilidad de que se genere también un bien solidario hacia aquellos que menos tienen, a través de una entrada que no es una entrada, sino que no es hacer una colaboración con un alimento no perecedero. Lo mismo que estamos planteando, viste, con el cine francés, que va a comenzar el próximo martes también en el Teatro Roma, es lo que pensamos plantear en esta oportunidad con la Feria del Libro, en estos dos ocasiones, digamos, en estos dos espectáculos, y cuyos alimentos se dejan en la boletería del Teatro Roma en un canje por la entrada. Bien, estamos con Diego Rodríguez, director municipal de Cultura. Diego, bueno, ya te pregunto por el ciclo de cine francés que decías, pero, digo, el hecho de Virginia Lago, hoy dijiste a las 9, Kevin Johansen y López Rossetti también son a las 9, ¿no? No, López Rossetti va a ser a las 19 horas, es tempranito el domingo, el cierre, a las 19 horas va a comenzar la conferencia de López Rossetti, y mañana, Kevin Johansen, el espectáculo va a comenzar a las 20 horas. Bien, perfecto. Y vamos retrocediendo en el tiempo, podríamos decir, hoy 21, mañana 20 y pasado 19. Bien, buenísimo. ¿En dónde se canjean? Dijiste, repetí esa parte que es importante. Las otras, yo quiero aclarar en principio que es en todos casos libre y gratuito, salvo en el caso de Kevin Johansen y López Rossetti, que las entradas se canjean en la boletería del Teatro Roma. Bien, bien. Así que todas las actividades suceden en el Centro Congreso de Peticiones. Bien. Porque por ahí se complica, hemos puesto como boca de salida de las entradas justamente del Teatro Roma, porque es céntrico para que toda la gente tenga un fácil acceso a ello. Pero la verdad que las acciones se realizan en el Centro Congreso de Peticiones, con algunas excepciones, como por ejemplo esta noche, que a las 21 horas, mientras Virginia Lagos tala el escenario del Centro de Congreso, las actrices mendocinas de la obra La Niña Gallo van a estar generando una propuesta libre y gratuita en el marco de la Feria del Libro, en el Instituto Profesorado de Arte, con una obra vinculada con lo que es la trata de personas y sobre el rol de la mujer. Bien. Bueno, damos vuelta a la página, algo mencionabas hace un momento, del ciclo de cine francés. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el ciclo de cine francés? Yo te cuento, Joaquín. Sí. Hace dos meses atrás, junto a Fabián, lo que es la directora de la Alianza Francesa aquí de San Rafael, surgió la idea de que en conjunto con el municipio hiciéramos un ciclo de cine francés o una muestra de cine francés. Que en ese caso, la muestra estaba siendo itinerante y giraba por todo el país. Entonces nosotros adquirimos esas películas a través de la Alianza Francesa y el municipio ejecutó la forma de proyección de las mismas. Durante una semana pudimos disfrutar de cinco largometrajes de los últimos tiempos de origen francés, meternos un poco en lo que es el universo europeo que origina estas películas. Y la verdad que fue muy llamativo porque quien haya participado en algún momento de su vida de un ciclo de cine, sabe que son como, pareciera que fueran selectivos, no que son abiertos a todo el mundo o que es mucha la cantidad de gente que participa. Siempre parece que son lo contrario a eso. Sin embargo, en este caso particular, nosotros terminamos un ciclo con más de 300 personas en la sala. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que realmente esta idea de que el Roma volviera a hacer cine y que fuera el Estado Municipal el que posibilitara que eso sea libre y gratuito también, o como decíamos recién, con un canje de un alimento no perecedero, eso que dijéramos que estaba buena, que hiciéramos posible que se repitiera la situación y que fijáramos un día a la semana para que el Roma volviera a hacer cine como lo fue hace un tiempo atrás. Así que empezamos con este ciclo de cine francés que va a ser todos los martes de aquí hasta noviembre y en noviembre veremos cómo sigue, si sigue en formato de cine francés, si sigue en formato de cine argentino o de alguna otra cultura. Lo importante es que fijemos un día para que nos tomemos la costumbre de ir al cine en pantalla muy, muy grande porque no hay pantalla más grande que la del Roma y poder disfrutar también de cine de distintas culturas. Bien. Eso entonces es todos los martes de septiembre y octubre. ¿A qué hora dijiste? A las 20 o 30 horas todos los martes de septiembre, octubre y también los primeros martes de noviembre. Bien. En el centro de Roma 20 o 30 horas entrada un alimento no perecedero. Aquel que no puede llevar el alimento no hay problema, también puede entrar. Lo importante es que nos acompañe a disfrutar de una película de esas que son difíciles de ver en los cines comerciales. Bien. Seguimos con Diego Rodríguez Caligaris, director municipal de Cultura. Diego, falta poco para el festejo del Día del Estudiante, ¿no? Faltan dos semanas clavadas. ¿Cómo vienen esos preparativos? Mirá, vienen muy bien. Estamos trabajando mucho. Vamos a poder tener el 21 de septiembre un espectáculo muy lindo que seguramente va a hacer que el Parque Hipólito y Gómez esté explotado de gente. No podemos anunciar mucho todavía quiénes son los artistas que van a participar, pero sí vamos a estar generando una propuesta que le va a interesar a toda la juventud aquí de San Rafael. Bien. ¿Alguna pista, algo se puede decir? Por eso. No se puede adelantar mucho por cuestiones contractuales, y porque también estamos haciendo convocatoria de artistas tan rafaelinos todavía, pero en principio sabemos que va a ser un espectáculo que aquí de la juventud y aquí de San Rafael va a poder disfrutar. ¿Cómo te decía? Estamos seguros que se va a colmar el Parque Hipólito y Gómez para disfrutar el Día de la Primavera ese día. Además cae justo sábado, ¿no? Este año. Sí, sábado. Imaginamos que va a ser un día soleado, que esté lindo y que... y que recibamos la primavera con todos los estudiantes en su día. Creo que va a ser una hermosa jornada. Bien. Bueno, y además hay mucha expectativa también porque se está haciendo la... Siempre, perdón, perdón. Sí. Te interrumpo, Joaquín. Sí. Siempre en forma inclusiva, que es lo que ha caracterizado este estado municipal en estos tipos de espectáculos, que sean libres y gratuitos para que todos los sanofreninos puedan disfrutarlo. Bien. Lo que te iba a decir es que además están con la obra ahí del Parque de los Jóvenes, no sé si la inaugurarán por esos días, pero lo concreto es que a la vista, digo, ya la gente también va a poder ver ahí algún avance de las obras que se están haciendo, ¿no? Falta un tiempo todavía para que eso suceda, para la próxima inauguración del Parque de los Jóvenes. La verdad que es una obra muy, muy, muy grande, de características inmensas, te diría. Entonces, uno de los recaudos que estamos teniendo es cómo hacer para prever que la afluencia de la gente no deteriore el trabajo que se está haciendo, ni peligre tampoco la obra, el tema de la obra en sí, en construcción, que no peligre nada vinculado con la gente que esté circulando ahí, digamos. O sea, por ahí hay gente que se puede lastimar, o sea, que tenemos que prever bien lo que es el cierre justo del espacio, de ese predio, para que no haya ningún accidente, para que sea una jornada donde realmente sea puro disfrute. Recordale un poquito por ahí para algún desprevenido, en forma gruesa, ¿no? No tan fina, pero ¿qué es lo que se está haciendo en el lugar? Uf, en principio te diría que es una articulación con todos los espacios que se encuentran en el Parque Político Yrigoyen. Creo que es como desde el Parque de los Niños, pasando, o sea, de Plaza Francia, pasando por el Parque de los Niños, hay un camino que está vinculando, llegando justamente al gaucho, en todas las mejoras que ha hecho este, que ha hecho la gestión de Mirfeli, que es muy, muy notorio, y sigue el camino hacia el Teatro Griego, hay unos caminos que abrazan justamente el Teatro Griego, ¿sí? Y también subiendo lo que serían las gradas altas del teatro, todo eso como si fuera una plaza lineal, como un gran paseo, un gran camino, que va a contar con espacios para hacer tracks, va a contar con escenarios, va a contar con gradas verdes, la verdad que es un espacio, y va a contar también con aquellas cinco esculturas que están construyendo los artistas que ganaron en ese concurso de escultura. Bien. Realmente es una obra titánica, es muy grande, hace muchos meses que se está trabajando en eso, yo tengo la suerte y el privilegio de poder verlos constantemente, porque justamente el Teatro Griego como el epicentro de esa obra, la verdad que es precioso lo que se está haciendo, y son muchos, muchos metros cuadrados de obra que va a quedar para la historia del parque Hipólito y Bigolles, o sea, yo creo que eso va a ser que adugnante y un después en la conducta social de nuestros fines de semana y de nuestros veranos como San Rafaelino, así como sucedió con las plazas que este intendente ha ido rehaciendo, porque no es remodelando, pues rehaciendo, y que cambiaron la conducta de nosotros, de los vecinos. Bien, bien. Bueno, perfecto. Simplemente para no quitarte más tiempo, Diego, invitar a la gente, Feria del Libro, en el centro de congreso, hoy, mañana, el domingo, que se acerque, ¿no? ¿Desde qué hora están? Desde las 3, 4 de la tarde están, ¿no? Sí, hoy estuvimos desde tempranito, hoy es una jornada intensa, pero ya lo que es el sábado y el domingo es de las 15 horas en el centro de congreso de exposiciones, con entrada libre, esperemos que visiten, que acompañen a los asedores culturales, a las bibliotecas populares también, que están presentes allí, en la Feria del Libro, toda la gente que se vincula a la literatura está allí, presentando sus obras, mostrando su trabajo, y también es una ocasión donde hay editoriales, y podemos acceder a algún ejemplar que por ahí es complejo de conseguir aquí en San Rafael, a un buen precio, es una ocasión, es la Feria del Libro, es la ocasión donde nos podemos encontrar con ese objeto tan vinculado a nuestra cultura, a nuestra tradición, a la tradición literaria, ¿no? Sí, exacto. Bueno, y hoy, Virginia Lago, a las 9 de la noche, entonces. Hoy, Virginia Lago, a las 9 de la noche, centro de congreso de exposiciones, con una obra que nos va a invitar a reflexionar y a disfrutar esta gran y talentosa actriz argentina. Muy bien. Diego, gracias por esta comunicación, un abrazo, y nos mantenemos en contacto ante cualquier novedad, ¿ah? Gracias a vos, Joaquín, por la generosidad de siempre, y por estar ayudando a difundir nuestras actividades culturales. Bueno, un abrazo, Diego, suerte el fin de... y después también con todos los eventos que decías que hay en San Rafael. Bueno, no, muchas gracias a vos. Hasta luego. Un abrazo grande. Chau, chau. Ahí estaba, Diego Rodríguez Caligari.